Bueno, es un placer para nosotros darte la bienvenida, Alberto Garavaglia, que somos vecinos en el programa Perspectiva Diseño, que ya comienza a las 12.30. Pero queríamos aprovechar para consultarte sobre esto que es el diseño y cómo influye en la salud, ¿no? Un poco se escucha esta frase, dime en qué lugar vives o en qué lugar trabajas y te diré cómo marcha tu salud. Así es, así es. Sí, ocurre que en la experiencia laboral de años, siempre y cada vez más últimamente se observa al diseño desde lo meramente formal, desde lo estético. Hay una generalización en ese sentido. Y entonces las cosas nos gustan o no nos gustan desde lo formal. Pero luego, toda nuestra vida se apoya en soportes diseñados, desde una silla, una mesa, una casa, una oficina. Y esos soportes tienen unos materiales que lo constituyen y una forma de utilizar esos materiales. Y es allí en donde el diseño debe ahondar básicamente en lo que es información al cliente, al comitente. Porque es de esa manera que luego va a evitar cantidad de inconvenientes. Vamos a poner ejemplos bien sencillos. Si yo reemplazo un metro cuadrado de pared por un metro cuadrado de vidrio, tengo cuatro veces más transmisión de calor hacia la habitación. Entonces, encontramos modas de diseño donde de pronto las ventanas son mucho más grandes. Donde las superficies vidriadas se han aumentado no solo en ventanas, sino reemplazando muros. Reemplazando muros completos en los edificios. Y el vidrio tiene esta particularidad de que todos los vidrios son iguales en apariencia. Pero luego en su confección son muy diferentes. Y es allí donde cada vidrio está especificado y recomendado para un tipo de uso. Bien. ¿Y qué hay que saber al momento? O sea, vos estarías como recomendando la superficie vidriada a la superficie de pared. En realidad creo que eso sí responde a una, digamos, a una fase inicial de diseño. A una imagen corporativa que se quiera transmitir en el caso de una empresa. A una moda también. Lo que tiene muy a favor es el vidrio. Es que en particular en los últimos años. Porque convengamos que hablamos de un material que tiene miles de años. Quizás el primer material de construcción fabricado por el hombre. Bien. Pero lo que tiene son formulaciones tan específicas. Que hacen que rindan al momento de ser utilizados más que los materiales tradicionales. Cosa es que mientras te escucho hablar me viene a la mente el ejemplo de un negocio. Concretamente una peluquería. Que toda de vidrio. Pero en el verano se morían de calor. Claro. Y en el invierno de frío. O sea que era muy bonita la parte estética. Pero se encontraron con eso. Y la gente, los empleados preguntaban, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, podemos hablar de muchos tipos de vidrios. Pero nos vamos a centrar puntualmente en lo que es DBH y vidrios laminados. DBH que es el doble vidriado hermético. De ahí viene DBH. Es una composición de vidrios. Esa composición que es similar a lo que tenemos aquí en las salas. Porque aquí se utiliza acústicamente. Pero rinde mucho en lo acústico y en la transmisión de calor. Es tener un vidrio, una cámara de aire y otro vidrio. Bien. Esto hace que esas partículas que se quedan tan quietitas entre ambos vidrios. Disminuya la transmisión de calor. Si tomamos un coeficiente que es típico en el uso, básicamente en arquitectura. Que es el K de transmisión. El coeficiente en el cual tengo tantos grados afuera y tantos grados dentro de una sala. Nos encontramos con que un vidrio común transmite un flood común de 6 milímetros. Transmite 6 veces ese calor. Ese coeficiente K. Y un vidrio laminado lo transmite en el mejor de los casos 1,3 veces. Bien. Que es muy similar a un doble muro de ladrillo con cámara de aire. O a un muro de hormigón. Claro. Entonces la utilización de ese vidrio. Claro. Y te permite un contacto con la naturaleza. Claro. Con el medio ambiente. Y al mismo tiempo te ayuda a conservar el calor. Claro. En invierno y conservarlo fresco. En verano. En verano. Entonces ni que hablar de lo que es el ahorro energético. Están en boga últimamente. Porque realmente genera eso. Pero tiene otras muchas ventajas. Nos encontramos en este año en particular con una humedad espantosa dentro de los ambientes. Y no sabemos o en general no se conoce. Que es justamente por las superficies vidriadas que yo estoy condensando. Porque esa gran diferencia entre la cara interna de las habitaciones y la cara externa. Hace condensar esa humedad. Entonces estos efectos indeseados. Ocurre lo mismo con la transmisión de sonido. Nosotros tenemos en salas especialmente diseñadas. Como esta. Sí. De BH. Que justamente baja los niveles de sonido externo. Pero en las oficinas muchas veces nos encontramos con niveles de ruido que son exagerados. Claro. Que son inconvenientes para la tarea. Y es solo que el vidrio debería tener una composición que baje el nivel de sonido externo. Bien. Y así trabajaremos de manera más saludable. Así es. Sin tanto estrés. Así es. O sea que hoy nos ha enseñado Alberto sobre los vidrios. Lo que hay que saber. La próxima visita nos vas a hablar de las pinturas. Sí. Ese es otro tema también que tiene así como una concepción general. Uno va a pintar y va a la pinturaria y compra. Pero luego hay cantidad de formulaciones. Y a veces por desconocimiento no utilizamos el material apropiado. Dejamos planteada la pregunta. Así es. La incógnita. No es cuestión de ir a la pinturaria y comprar cualquier pintura. Así es. Lo que hay que saber. Nos enseñás el próximo encuentro. Lo charlamos la próxima vez. Y ahora Alberto Garavaglia, escuchamos a partir de las 12.30. 12.30 en perspectiva de diseño. Allí toda la gente de Interdiseño Coworking siempre presente en esto de brindar información y hacer que el diseño y la arquitectura realmente nos brinden soluciones. Porque la gente no nos pide ni planos, ni expedientes, ni trámites. Nos pide soluciones. Soluciones. Vivir con calidad. Así es. Gracias Alberto. A vos. Gracias.